Este es uno de los casos más recientes, ocurrió en La Guangala, sur de Guayaquil. Estos jóvenes fueron sorprendidos por dos ladrones, quienes con arma en mano les robaron sus celulares y billeteras. Fue durante la noche, cuando entra en vigencia, la prohibición de que dos hombres circulen en moto. Pero no era una pistola, era un arma larga, dice plateada, no sé yo. Pero así los cogieron, el uno se sube y el otro se va. Allá en cambio eran como tres cuando soltaron la pizzería, pero en moto. Para quienes viven en esta zona de la urbe, los robos son frecuentes. Muchos han tenido que aplicar medidas, como cámaras de seguridad y cercas en sus casas. Bueno, tuvimos que ponerle esta reja, dejarla hasta arriba, porque se dejaba ropa aquí de noche o algo, todo se lo llevaba. Esto pese a que existe patrullaje policial, controles y operativos constantes que se ejecutan para reducir los robos. Pero hay momentos que son aprovechados por los delincuentes, como lo resalta el jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Fausto Buenaño. Sí, sí, saben que los difractores de la ley también hacen su contrainteligencia, ¿no? Entonces cuando ven operativos que estamos realizando, se van por otras calles, por otros sectores, con el fin de acometer sus actos ilícitos. Pero aparte de esto, nosotros hemos formado ya, hemos conformado un grupo de intervención de impacto que estamos trabajando de acuerdo a los micrositios, viendo los espacios conflictivos. Por lo que diseñan una serie de operativos en los que incluyen motorizados, para conjuntamente con personal de inteligencia, extender los controles a calles aledañas y evitar que los ladrones evadan las inspecciones.